Punto del botín izquierdo de Racing, se viene para el rebote, atención, Gervasio Núñez otro desprueba al arco ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de central! ¡Golazo del canalla en su cancha ante su gente! La esperó, especuló, preparen, apunten, ni él lo puede creer ¿Cómo no se va a tomar la cabeza de esa manera? Fue serpenteando hacia el arco de Santillo que nada pudo hacer Y Gervasio Núñez, sí señor, el yacaré Gervasio Núñez con un tremendo surrazo central Le está ganando a Racing por un tanto contra cero ¿Qué gol que hizo el yacaré? Tres dedos Estaba tapado me parece Santillo La pelota se le coló en el segundo...